El pasado día 3 de diciembre el distrito 11 de O2 Catamayo, Chahuapamba, Olmedo, en coordinación con el GAT Catamayo a través del Patronato de Amparo Social Mies, el Centro Psicopedagógico Sagrado Corazón de Jesús, Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Ministerio del Deporte y la Policía Nacional, presentaron un homenaje a las personas con discapacidad. El programa se realizó en el Coliseo de Catamayo. Se inició con la presentación de caballos de paso del criadero La Herradura de Catamayo, con la presentación de la máxima autoridad de Catamayo, Yané Guerrero. Estamos unidos con el único objetivo de trabajar con las personas con discapacidad. A ustedes, padres de familia, sinceramente, reverente entre ustedes, quienes día a día comparten con sus hijos, dándoles lo primordial que es el amor, el cariño, la paciencia. Y también es digno de felicitar, se ha logrado articular todas las instituciones que queremos y que creemos que en unidad se pueden mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. El gobierno nacional, a través del MIE, a través del Ministerio de Salud, de Inquisición Social, de los GAN municipales, está fortaleciendo todos los proyectos sociales, especialmente a las personas con discapacidad. Y cómo no llegar con un saludo cariñoso a todos sus familiares, amigos, que siempre cuidan de ustedes. Son un ejemplo para nosotros, personas con discapacidad que no ponen límites, que nos dan ejemplos cada día. En esta fecha especial reciban de parte del GAN municipal de Catamayo todo nuestro apoyo. Se está trabajando coordinadamente con las diferentes instituciones. Esto de hipoterapia no solo sirve para las personas con discapacidad, sino para las personas normales que necesitan relajarse a través de un caballito. La hipoterapia, o llamada equinoterapia, es reconocida a nivel mundial por la utilización de caballos. Es decir, es un método muy efectivo de rehabilitación física, mental y emocional. Es un gusto, un honor y una alegría el que podamos entregarles un evento como el que les estamos entregando. Un evento en el cual ustedes puedan disfrutar, ustedes puedan sentir esa emoción que nosotros tenemos. Cuando vemos que ustedes con la discapacidad que la tengan salen adelante, no le encuentran el problema a la vida y no le encuentran el pero a la vida. Ese es el ejemplo en el cual nosotros necesitamos quienes laboramos en todas las instituciones y todos quienes habitamos en este planeta. El ejemplo de ustedes para salir adelante, luchar y poder lograr nuestras ventas. Muchas gracias a ustedes, a todos ustedes, muchas gracias a los compañeros, muchas gracias al señor Lario Ángel, perdón, y a todos ustedes quienes nos están acompañando el día de hoy. No me queda más también que agradecer a todos los compañeros de las diferentes instituciones, a mis compañeros del Ministerio de Salud Pública, que gracias a ellos el evento está el día de hoy aquí a disposición de todos ustedes. Un saludo y un respeto y el estima y el cariño siempre presentes en nuestro ministerio para las personas con discapacidad. Por lo que quiera que haya una persona con discapacidad que requiera el apoyo del MIEZ y del Gobierno Nacional, ténganlo por seguro que ahí estaremos. Es por eso que hoy estamos presentes y aquí están también nuestros proyectos, convenio con el GAT municipal, que realmente ha tenido un vuelco de 180 grados, porque se ha dado atención a más personas con discapacidad. Luego se presentaron varias participaciones artísticas como interpretaciones musicales, bailes de niños del Centro Psicopedagógico Corazón de Jesús, danzas artísticas, bailes roquero. Este acto contó con el dejeite de todos los presentes. Y para finalizar interviene el divertido Vicente Castillo. Yo quiero una chica aquí que venga acá para participar bonito, para que venga para casar. A ver, soltera casada. Soltera. ¿Ustedes a qué representan? ¿A la salud? Sí. Ya, soy. ¿No quieres ponerme una inyección? Mucho gusto. Ay, Diosito, ya estamos listos, ve. ¿Sabes? Bueno, bueno, a ver. Así la patita. Y usted la patita arriba, ve. Así. Es, vuela, vuela. Es, vuela, te va, te va, te va, te va, te va, te va. Así, vas, ve. Así, 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 así. Por un municipio humanista y progresista, Administración 2014-2019. Lo, 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 lo. Lo, lo, lo. Lo, 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 lo.